...de captar y sobre todo olvidar decir esto que es para mí muy importante, generar emociones. El humor al final es una emoción, la risa es el estallido, la liberación de la tensión, es generar emociones. Si a ti te gustó y si a los niños le gustó, como decíamos nuevamente, si Robinson Crusoe no fue pensado para ellos, es más, tuvo un objetivo político, sin embargo fue ganado por la literatura infantil y así muchas otras obras, igual acá también hay obras que no son concebidas para niños y que sin embargo, Paco Junque por ejemplo es una obra que también tiene, bueno, habría que hacer todo un estudio sociológico, otro ocológico y tal, más lo va a entender un adulto, sobre todo que conozca el contexto de aquella época, sin embargo estoy segura que si se lee adecuadamente con los niños, lo pueden entender, estoy segura que lo entienden y les va a gustar, aunque no les vaya a ocurrir como en un caso que leí eso y los niños se identificaban como un carto griegue, la habría de trabajar más. Los niños muchas veces se identifican, no por el caso de Paco Junque específicamente, pero se identifican con el malo, o al menos no lo identifican, es el que más recuerdan, y precisamente voy al tema de Donde viven los monstruos, de Morisenda, que es un clásico de la literatura infantil, uno de los más grandes exponentes y referentes del libro-álbum. A ver, no es un libro para niños, o cómo es posible que pueda ser un libro para niños, aquí hay que manejar información sobre tópico, sobre construcción de personaje y sobre ilustración, aunque en la literatura infantil muchas veces, sobre todo si tenemos Donde viven los monstruos, no es que el narrador aonde en el mundo interno del personaje para construirlo, de una manera que sea un personaje redondo, complejo, no. En Donde viven los monstruos, bueno, porque lo dicen varios estudios, atrae uno porque si ya en el título, Donde viven los monstruos, acongo lo que dice Vicky, ¿no? La literatura no tiene, para mí no tiene que ser bonita necesariamente, ¿no? No. La literatura para niños, así como la literatura para adultos, tiene que conmover, tiene que moverme, tiene que de alguna manera saludarme, de una manera o de otra manera, y el moverme, ya lo decía el mismo Aristóteles en su retórica, Cicerón también lo decía en la retórica, ¿no? Para el caso de los discursos, ¿no? Tiene que estar presente el patos y el moverme, es decir, las emociones, ¿no? Que nos conmuevan, que lo que está ahí nos conmuevan. Por un lado el tema de los monstruos, a los niños les gusta ese tema, y a pesar que en algún momento pueden tener miedo, muy bien lo explica un filólogo español, Antonio Rodríguez Almodóvar, que dice que el miedo, ¿por qué suele atraernos? Nos da miedo, pero nos atrae, es una relación bien ambigua, es un tira y jala, y es porque al estar en contacto con esta emoción, al sentir eso, al temblar quizá en algún momento con ello, es una forma de sentirnos vivos. Quien nos siente miedo es alguien que está muerto. Para el tema de los monstruos, ¿qué atrae tanto a los niños? Por otro lado, las ilustraciones, ¿no? Esas dimensiones que se manejan en donde viven los monstruos. Además, otra cosa, el lenguaje. Hay un juego de palabras, empezando por, y cuando dice, cuando dice este niño Max, ¿no? Y, no, es el narrador el que dice, y movieron sus ojos, y sus garras tan largas, y mostraron sus dientes tan grandes o tan afilados, que se repite algo de dos o tres veces. Ese es un juego. Y es un juego que, valga la redundancia, juega con la dimensión en cuál, cómo es de grande y cómo es de, de, a ver, de monstruoso ese monstruo que tiene unas garras enormes, unos ojos así, y además ese tipo de dientes. Ese juego me gusta mucho en la recepción. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el que ejerce el poder es Max. ¿Por qué? Uno, porque se dice de monstruo. Y otro, porque cuando la mamá lo riñe y le dice Max, eres un monstruo, él le dice, y te comeré. No, si se supone que eres un monstruo, es algo fuerte, pero él lo asume. Y lo asume como monstruo, y dice la mamá que se lo va a comer. Es una transgresión. ¿Cuántos niños habrán querido de alguna manera, yo cuando era pequeña, y a mí me reñía, yo le decía a mi mamá, ojalá te mueras, o algo así, porque me daba cólera. Pero no lo podemos así decir siempre, porque no, ni la mamá es algo sagrado, ahí está, irrumpe en esa sacralidad. La madre es romantizada y sagrada. Por otro lado, cuando llega a esa isla, ¿qué pasa? Son los monstruos más monstruos, pero Max usó el viejo truco de mirarle a los ojos. ¿Y qué hizo cuando los miró a los ojos? Los dominó. Es decir, el niño es el que ejerce el poder. El niño es quien decide salir, y es quien decide regresar. Yo pienso que es por ese tipo de componentes narrativos, y de identidad, con respecto al niño, con respecto a la recepción, porque está el hecho de que sea un cuento tan exitoso. Y esos monstruos, bueno, cuando uno lo lee, dan risa, más que miedo, al menos que la de toda risa, y quizá en los niños también. No.